Bueno, parceros de YouTube, ahorita nos vamos para Junín, como les venía comentando, no sé si haya alcanzado a escuchar en la primera parte, pero vamos a probar, o sea, quería irme por sopó, quería ir por sopó, pero decidí, ay, rojo, decidí irme por qué, por, me decidí ir por calera, ¿por qué por calera? Quiero probar, quiero probar, quiero probar la fuerza como tal de la moto en su vida, entonces, bueno, menos mal acá, ese es un recuento, ¿qué les comento sobre la moto? Ayer le coloqué el candado al frente de la llanta, sí, en el disco de freno, y a mí se me olvidó, eso es algo que suele suceder todos los días a muchas personas, se nos suele olvidar que tenemos el candado y al arrancar nos choca y pega contra el freno de disco, Entonces, ese es un problema que suele pasar muchas veces, y pues, digamos, les quería comentar eso como para que tengan cuidado, porque uno puede doblar el disco de freno, entonces, si uno lo tiene bien pegado al este y uno lo manda, pues lo traba él solo, pero si ustedes enclochan y lo tienen para que la llanta gire y arranca muy duro y gira la llanta, sí le pueden doblar el disco de freno, eso por ese lado. Por el otro lado, vamos a mirar qué tal me suele la moto, el primer viaje que me hago con la moto, ya como fuera de Bogotá, y pues la moto, la verdad, miedos que tenía para viajar, miedos que tenía ya con respecto a moto, el peso de la moto, yo peso 54 kilos, mido como unos 55, unos 58, y pues la verdad soy pues un poco bajo. Y pues con respecto, vamos a mirar qué tal funciona la moto, y con respecto al peso de la moto, pues eso, ¿no? Con respecto al peso mío, pues la moto pesa 198 kilos, más o menos, 200 kilos pesa esta moto, entonces, pues el peso es bastante, y con gasolina, y aceite, y eso, pues sale pesando como sus 225, 230 kilos, la moto. Y pues el pasajero generalmente pesa 80, bueno, en el caso de mi patrona, pesa, cogí ese hueco, pesa 55 kilos, entonces, pues la verdad, está llevando más o menos como 330 kilos, la moto, como tal, ese lado, ¿no? Por ese lado. Por el otro lado, de fuerza, está espectacular, siempre algún día, siempre quise tener la oportunidad de subirla a patios, en una moto que generalmente no se mame tanto, por ahora la moto, ahí va suavecito, o sea, yo le puedo seguir dando y me va a seguir subiendo tranquila, relajada la moto. Con la otra moto, sí se esforzaba mucho más lo que era el pistón y la cadenilla y todo ese tipo de cosas. Por ahora la moto va súper suave, o sea, voy en segunda y voy a 40 kilómetros por hora, 40, 43, y pues la moto está, no la siento forzada, o sea, me siento tranquilo, o sea, no tengo ningún problema en la subida, entonces vamos a mirar, ¿qué tal me sube? Es que ahorita hay trancón y entran con Cipaila, listo para eso, entonces apenas salga del trancón lo de... Cipaila, listo para eso, es que ahorita hay trancón y entran con Cipaila, listo para eso, Cipaila, listo para eso, es que ahorita hay trancón y entran con Cipaila, listo para eso, es que ahorita hay trancón y entran con Cipaila, listo para eso, lento, lento, visualmente, el tanque sí sabía que se me iba a mover, pues, un poquito más de lo normal, pero bueno, bueno, por lo menos esta partecita la arreglaron, vamos a mirar, vamos a mirar a ver qué tal todo la subida, porque o sea, la verdad, no, 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 que no, no he mirado nunca un video donde fuera destapada con esta moto, ¿no? ha sido horrendo como es acá, aunque ahorita está bonito, está bonito, está bonito, está bonito, está en todo el tema, y pues es el camino que me toca coger acá diariamente, ¿no? entonces no darle tan duro, darle suave, las llantas no son doble propósito, son pisteras, entonces todo depende de muchas cosas, entonces saber coger las piedras, no cogerlas, en caso de que, ahí la moto me pide, en caso de que viniera un bus como a detenerme, y bueno, dependen de muchas cosas, entonces vamos a mirar qué tal ahorita está suave, ahorita se me asoma una gran montaña, una montañota supremamente deliciosa, donde realmente quiero poner a prueba la moto, mis habilidades, porque manejar es una habilidad, entonces vamos a mirar, parcero, estoy un poquito emocionado, porque estaba haciéndome el huevón para venir, o el demorado, pues, por las condiciones de la moto, ¿no? el peso, bueno, todo, bueno, la verdad, por ahora la siento cómoda, la carretera está bien, sí sabía que se me iba a mover un poquito, pues, bastante, la moto, pero, pues, normal, ¿no? bueno, parceros, acá es donde uno mira la parte de arriba, vamos a mostrar, ay, mamita, mire, parceros, no, no veo, bueno, vamos, pues, voy a imprimerear, voy a bajar un poquito la velocidad, voy a imprimerear, voy a imprimerear, pero me caigo, primera, voy a imprimerear, voy a imprimerear, voy a imprimerear, no se lo voy a dar, no, la moto es bastante dócil, o sea, la forma de conducir, a pesar de que es una moto que ya tiene 31 años, o 30 años, 31, 30 años, creo que es bastante dócil la moto, y, pues, no, la verdad, la carretera está como buena, es peor, o sea, literal, la carretera es horrenda, horrenda, horripilante, asquerosa, ahorita está bien, hay unos pedazos como estos, donde me colocan acá, se toca desenclochar, y mantenerlo, enclochar y mantenerla, no enclochado, estoy tratando de, es que sube súper, supremamente fácil, o sea, o sea, no, o sea, donde yo le suelte la moto, me bota, vamos a mirar, toca suavecito, bueno, o sea, es medio tocarla, o sea, ni siquiera estoy acelerándola por este lado, es medio tocarla, listo, vamos, bueno, yo, yo pensé que iba a ser peor, la verdad, pensé que iba a ser peor, es simplemente llevarlo a un buen ritmo, suavecito, no acelerarme, no, no, ¿qué? no, no asustarme, por decirlo así, ¿no? no asustarme, acá vamos a meter un poquito segunda para bajar, entonces, en la otra moto, me acuerdo que esta vaina me la bajaba en miércolado, embalado, entonces, vamos a mirar qué tal, con un poquito el espejo, no, yo pensé que iba a ser peor, la verdad, pensé que iba a ser peor terreno, aunque no está lloviendo, está haciendo un climita rico por este lado, siento la moto que no se me ha resbalado tampoco, ahorita van a mirar las llantas, no tengo creo que ningún problema, con eso, vamos a mirar por acá, esas moticos la aguantan para acá, la verdad es que no compré esa porque, pues, por lo que ustedes ya saben, se mueve mucho, o sea, atrás tengo la herramienta, y en bajadas, y la herramienta suele moverse mucho, ¿no? el baúl, la parte de atrás, la parte del tanque, pensé que iba a sonar más, igual toca acá, rato sale ajustando cositas, pero ahí voy suave, no le quiero soltar porque me bota, o sea, no le quiero soltar porque me bota, pero no súper bien, lo que pasa es que tocas llevarla despacio, definitivamente, hay que llevarla a la moto despacio y ya, eso es llevarla a la moto despacio y ya, eso es lo que hay que llevarla a la moto despacio, con su avena, calmadito, acá en este carro me da un poquito de miedo, ay gonorrea, una moto pesada, la verdad es una moto que, que se siente el peso cuando se cuelga un poquito, pero creo que esa es una ventaja para la moto, y es que se, en su vida se, 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 se aploma, entonces me siento realmente cómodo, la verdad no, pensé que iba a ser peor, la verdad pensé que de pronto en la bajada, si iba a ser un poquito más feo, mañana mire por este camino, para unir, a ver qué tal, que ese camino es como más levantado, no como escalera, el de este lado ya se dieron cuenta que es más empinado, entonces, les dejaré un videito con respecto a ese, a ver qué tal, vamos a mirar, por la verdad está cómoda, no he sentido el peso, no sé, haciendo bastante bien, me siento, no sé, bacano, pensé que me iba a ganar el peso, pensé que me iba a ganar un montón de cosas, que la verdad no, respecto a esta bajada, ya casi se pone un poquito más feo, simplemente tenerle confianza, dejarse llegar por las piedras, al piso, pero ahí vamos, ahí vamos, coronándola, no, igual me tocó ajustarla, cada rato me tocó ajustarla, porque la moto suele a desajustarse mucho, no, la parte del guardabarro, la parte del tanque, suelen a, casi me tocó con que, porque a veces vienen motos supremas, entre malas, es donde vamos a la segunda bajada, bueno, esta no, la otra, donde realmente me parece feo, y soñado con subirla, y con bajarla, vamos a bajarla, a ver qué tal, porque es una subida, bastante fea, creo que la bajada no es tan fea, pero sí, sí es fea, o sea, no les digo que horrenda, porque es corta, pero, vamos a mirar qué tal, bueno, voy despacio, estoy relajado, o sea, igual ningún puto perro, me puede intimidar a mí, excepto que salga de acá, bueno, no estoy forzando tampoco, con la moto, sí creo que como que arreglaron, porque esto no era así, esto era horrendo, entonces como que, ah no, este pedacito, no, pero acá está bonito, la cuícuna, se me mueve, no, acá está bonito, la verdad no es tan feo, no, o sea, la subida como que, o sea, una vez vine, tengo videos donde yo subo esa vaina, pero es horrenda, entonces tal vez pasó alguna maquinaria, y la arreglo, y no se ve tan mal, ya vamos llegando, viene, una motorizada, bueno amigos de youtube, espero les haya gustado, el videíto, que acabo de terminar de subir, acá les muestro, la parte de las llantas, espero que se suscriban, a mi canal, y ya pues, estoy en este caso, acá en Bogotá, y pues para que, sigan viendo mis videos, si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, no se, algún tipo de comentario, en especial, me pueden dejar sus comentarios, por acá en youtube, o en el caso de acá, les voy a dejar en la descripción, la partita de abajo, el enlace de facebook, donde pueden escribirme sus mensajes, de abajo, luego, y de abajo, el enlace, y de abajo, y la partita de abajo, de abajo,